El sector minero en este primer trimestre incrementó un 27% y se proyecta que el crecimiento total de este en 2017 sea al menos de un 10%. Así lo vaticinan los directivos de la Cámara Minera de Nicaragua. Para este año la producción de oro va a ser arriba de los 275 mil onzas. Eso es un incremento. Los precios, pues tenemos que esperar al final de año para saber exactamente hasta cuánto va a llegar, pero ahorita está por encima del año pasado. Si se mantienen los precios internacionales del oro, se puede avizorar que Nicaragua exportaría unos 400 millones de dólares. Este incremento en la producción minera es resultado de una mayor inversión en el 2016. Más trabajos de perforación artesanal y mejoras en las operaciones. Esos análisis se dieron a conocer en una reunión de la Comisión de Producción, Consumo y Comercio. Este encuentro es muy importante porque le permite al gobierno sentarse con las cámaras y ver cuáles son los planes productivos de mediano y largo plazo. En el año 2016 se cerró con aproximadamente unas 286 mil onzas de oro. Eso significó más o menos unos 357 millones de dólares. Nuestro país exporta toda la producción de oro y plata principalmente a Estados Unidos y Canadá. El precio internacional de la onza de oro se ubica actualmente en 1.280 dólares. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.